Te invitamos al evento, al foro de las estrellas Con el cotorro guasteco, cotorreando sin fronteras El sombrero blanco dice Ya me voy a la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy a la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Todos dicen te queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Y me dicen ándale compadre, que bonito es tu sombrero blanco Y me dicen ándale compadre, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es mi sombrero blanco Que bonito es mi sombrero blanco compadre Al pasar por la iglesia mayor, en mi burro que es todo un encanto Muy de pronto una chava me vio, en silencio estaba rezando Muy de pronto una chava me vio, en silencio ya estaba rezando Y me dicen, ándale compadre, qué bonito es tu sombrero blanco Y me dicen, ándale compadre, qué bonito es tu sombrero blanco Qué bonito, qué bonito, qué bonito es mi sombrero blanco ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué 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 bonito, Usted dice en la guapanguera Ahí está toda la calle en la sierra Porque te gusta más por donde quieras Porque eres de mi tortita Ya me contaron que hubo una fiesta Y está parada hasta así mapán Abrazaste la armonía guatempo A ver chochocho y a cociabrán Allá en Pacula el otro día Y tanto el frío de la vida hacía Pero contigo la maquería Con el resto se me caería La guapa, guapa, la guapanguera Ahí está toda la calle en la sierra La guapa, guapa, la guapanguera Que eres pariente de la musiquera Esa guapanguera Anda por aquí por donde quieras Aguas, guapanguera, guastico Allá para la prima Maribel Fuiste con el trotamazo chale Pa' grabarles mamazo malo Bailaste todito el baile Como mejor que con Alejandro Hay que jajar al baile de feria Sé que bailaste con los genuinos Que tú sentaste de pierna en pierna De pepecha de raulitino Para bailar te pones peluca Pa' que no te conozca la gente Que vieron ahí en Pachuca El reloj conocida en este La guapa, guapa, la guapanguera Ahí está toda la calle en la sierra La guapa, guapa, la guapanguera Que eres pariente de la musiquera Saludos a todos los amigos y colegas guapanguera Ya para Febe, para Mundo y para Nicho Auténticos de Hidalgo Saludos amigos Sé que te vieron ahí en la diana Cuando paseabas por Ixiquita Poqueteabas con Alborada Los auténticos de Abascarita No soporto más sus errores Ya debo muy, muy bastante sufrir En Aguasteca conoce unas flores Como el que cabe de San Juanquil La guapa, guapa, la guapanguera Ahí está toda la calle en la sierra La guapa, guapa, la guapanguera Que eres pariente de la musiquera ¡Gracias! 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 Se pone alegre la fiesta El foro de las estrellas, esa música huasteca, son huastecos sin fronteras.